Música Así por si choca o algo No tenemos No tenemos un grillo Música 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 y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Como hay mas o menos? ¿O hay mas formas de dividir? Sí, como los... 8 dividiendo... 485 Ok O sea, primero ponemos el 8 ¿Cuantas veces 8? Se pueden meter en 4 y es 0 8 por 0 es igual a 0 4 menos 0 es igual a 4 le ponemos 4 arriba 8 ¿Y cuantos veces 8 por 48? 6 veces le ponemos 6 arriba y 6 por 8 se igual a 48 y 48 menos 48 se igual a 0 le ponemos 0 ahí al 5 ¿Cuántas veces? 6... 8 va al 5 es 0 y aquí eso es 0 por 8 es igual a 0 si le ponemos 5 5 menos 0 es igual a 5 y eso la equación para ese es... 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 el total es... bueno... 60... R5 R5 y también la prendimos en los R6 R1 de los R6 R1 de los R6 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 R7 R6 R7 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 Éh bueno, recuerdo esa fábrica ¿en parte de comer? sí fútbol después bicicleta, andar en bicicleta voleibol también voleibol es tan chido ¿tú sabes jugar voleibol voy o no? ¿no ha jugado en la escuela? o sea, así así es como ¿es que jugado en la escuela? ¿es que jugado en la escuela? claro, no ha jugado y luego jugamos ayer en la en la escuela 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 y me tocó hacer eso en la escuela y me fue de ir en la escuela no podía brincarlo para otro lado y tienen ahí la red dos o sea, habían cuatro equipos y lo cortaron la mitad pues no lo cortaron la mitad del gym pero como con cones y esos ponieron un net en cada uno en cada lado y ponieron dos teams en cada lado sí sí pero la marcha de John dijo que ayer era el último día de voleibol no 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 ¿Papia en serio? ¿Las personas que trabajan en los bancos se despertan como antes que el sol se metió arriba? ¿Quieres que yo no quiero hacer una banquera? ¿Y cuánto dinero, caray? Mucho Pero no porque abren a las 9 y se levantan como a las... igual que tú cuando vas a la escuela y se levantan como a las 8 ¿Quieres que se pierde en un video? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!